Bienvenidos un día más al canal de Dukes Gaming, hoy los 11 odiados... Sí, de Pablo Alvaracín. Pues efectivamente seguimos con la serie que empezamos hace poco con Rulas, hablando de los 11 jugadores que menos nos han gustado en FIFA 22. Importante dejar claro que no es que nos hayan gustado poco por rendimiento, que puede ser que sí, sino por el motivo que sea, que los odiamos por el motivo que sea. Yo personalmente traigo muchos que no me han gustado por rendimiento, pero puede ser que haya alguno por otro motivo. Suscríbete al canal para no perderte el resto de vídeos que vayamos trayendo y déjanos abajo en comentarios quién quieres que traigamos aquí para que nos cuente los 11 jugadores que más ha odiado en FIFA 22. Tengo por aquí la plantilla vacía, he puesto un rombo abierto porque solo tengo un centrocampista y bueno, era la forma que tenía, pero importante, ya sabéis que no hace falta que den química, no hace falta que sea un 11, un equipo como tal, simplemente son 11 jugadores ahí al tutu. Voy a empezar por la portería y traigo un portero que a mucha gente le ha ido muy mal este año y a mí incluido, que es Casillas Medio. Traigo el medio y os voy a decir por qué. Yo en la cuenta del Madrid, mi cuenta secundaria que tengo, me hice con los second swaps, el Casillas Medio, lo metí en ese equipo y no paraba un taxi. La verdad que volví a Courtois enseguida en cuanto pude cuando salió el Player of the Month porque ese me iba mucho mejor. Es verdad que luego en mi cuenta principal me tocó el Prime y me iba un poco mejor y de verdad yo ya no sé si es que en cada cuenta los porteros van de una manera o qué, pero el Prime más o menos me cumplía, pero el medio me pareció de verdad infumable. Sé que es algo en lo que mucha gente está de acuerdo porque, que me lo dice muchísima gente, que no le para nada a Casillas, que no le gusta a Casillas y encima es una putada porque yo que soy del Madrid, de esta generación que vio a España ganarlo todo, a Champions y tal, pues que una carta como Casillas no rienda bien es una locura. También os digo, es que el que haya hecho esta carta a Casillas no ha visto jugar a Casillas en su vida. O sea, 88 de reflejos y 84 de saque es para morirse. Tendría que tener 54 de saque y 98 de reflejos literalmente. En la pareja de centrales traigo una pareja de centrales franceses. La verdad que yo la mayoría de los que traigo son porque no me han rendido bien. Y sé que suscitaron bastantes problemas en su día porque a vosotros sí que os iban bien y a mí no. Unos cundetots que siempre que te lo traigo aquí me decís que cómo puede ser que a ti no te vaya mal, eso es porque no sabes jugar, perfecto. Me da absolutamente igual. Ya sabéis que hay cartas que a unos le funcionan bien y otros no. Y más rabia me da todavía. ¿Por qué? ¿Por qué a todo el mundo le va bien cunde? Y yo que lo he usado ya dos semanas distintas en FUT Champions. Es más, lo voy a traer porque lo tengo intransferible. Lo he jugado mucho con él. 66 partidos ya con él y es que no puedo. Es que se va chocando por ahí, se descoloca, al choque no me gusta. Es verdad que empiezo a ver últimamente ya gente que se sube al barco de que no le mola cunde. También es que no paran de salir centrales tochísimos. Pero yo esperaba una gran carta de él y no me gusta nada, de verdad. Lo odio. He jugado dos FUT Champions con él y es que no va a haber un tercero. Se va a ir en SBC a la siguiente que pueda. Lo siento, pero no puedo con él. Y a su lado, otro central francés que en su momento esperaba mucho de él y recuerdo que me pareció malísimo. Y era este Upamecano, el Upamecano One to Watch, de verdad. O sea, antes he estado, para ver el once he estado revisando los vídeos de decepciones de Dux, que muchos los traigo yo. Yo en mi canal de YouTube siempre subo un vídeo poniendo notas a mis jugadores y he estado revisando a quiénes suspendía y a quiénes no. El Upamecano este me dio unas semanitas, 74 de aceleración, 65 de giras, que lo veo ahora. Madre mía, 69 de resistencia. Lo veo ahora y me acuerdo de la semanita que me dio. Fue un desastre. Y es verdad que yo cuando lo usaba tenía 86 de media, creo recordar. Absoluto desastre que fue este Upamecano. Para mí no me gustó nada, me tocó encima el lift también en rojito y tampoco. De alguna manera, a mí Upamecano este año no me ha molado nada. Y es una carta que tiene ese aura de chetado, que quizá podría ser que sí. Pero con esa aceleración, lo siento, pero no. Mi pareja de centrales franceses, que los he odiado a los dos. Aquí en los laterales he tenido más duda, la verdad, porque no he tenido tantas cartas que haya odiado. Entonces he traído un par de laterales que probé en su día. Que eran además de los Winter Wild Cards, creo que era, que era una promo que estaba muy chetada. Y cuando los probé me parecieron bastante malos. Que son este Nelson Semedo y en el otro lado Tierney. No me acordaba exactamente cómo se llamaba. No me gustaron ninguno de los dos. Es verdad que a estos no los odio tanto, pero quería buscar un par de laterales que eran Tierney. Bueno, son dos laterales que los probé me parecieron una mierda a los dos. Simplemente, tampoco los odio tanto. Simplemente estos no me gustaron. Pero como teníamos que hacer el once, pues es que no se me venía nada más a la mente. Pero a partir de aquí que empieza la gente de ataque, a partir de aquí empiezan los trolls. Este de aquí me duele mucho meterlo. Porque es una carta que como con muchas otras, la gente no paró de decirme lo buenísimo que era. Yo ya lo entregué en SBC. El Aguar Winter Wild Card. El momento no dio es por todos los motivos. Porque cuando yo lo probé no me convenció. Es verdad que luego le cogí un poco más el gusto. Recuerdo que al Premier Football Champions con él metí cero goles. Te lo utilizaba en el doble pivote de box to box. Lo probé de MC hoy un poquito mejor y tal. Pero me jodía porque era de estas cartas que dices. Pero si es buenísimo. Si yo cuando juego con él me vacuna siempre. Si cuando la gente me habla de él se supone que es buenísimo. Pero lo usaba yo. Que no sé qué me pasaba tío. Que no me acostumbraba. No sé si es la resistencia que para mí no era muy allá. Que quizá yo busco jugadores más corpulentos. Este Aguar tío que rabia me daba. Que rabia me ha dado todo el año. Todo el mundo con Aguar durante todo el FIFA. Y yo que cada vez que lo intentaba probar que no me iba tío. A mí no me gustaba. Ya sabéis el FIFA es así. A veces hay jugadores que a todo el mundo le funcionan y a ti no. Pues Aguar era de este caso. Pero en este caso he sido perfectamente consciente de que solo me pasaba a mí. Por eso yo siempre a la gente Aguar lo recomendaba. El problema es que a mí nunca me fue bien. No me gustó Aguar. Qué putada porque sé que a todo el mundo le iba de locos. Y ya os digo me ha metido 100.000 goles. Pero yo no. El siguiente que traigo casi se volvió un meme en mi canal. Los que me sigáis a mí y veáis mis directos y demás lo sabréis. Este Chucuece. Yo me jugué en FUT Champions con él. Lo sigo teniendo por aquí. Poder qué malo que era. Qué malísimo que era macho. Los números no os fiéis porque luego han sido ya de objetivos y amistosos y cosas así. No daba. Es que no daba un pase. Es que no daba un pase. No metía un solo gol. Un desastre. Lo jugué de MCEO que es verdad que no es donde más brilla. Pero es cierto que era de MCEO en el rombo. Pero cuando cambiaba 4-4-2 el tío se abría a banda. Daba igual. Daba igual. Que no daba un pase. Que no metía un gol. Qué asco. Qué asco le cogí. 67 partidos al final. Muchos sé que se de objetivos. Pero qué asco le cogía el pavo este. De verdad. Es que no quiero ni verlo. Y en la otra banda. Otro pavo que me pasó algo muy parecido. Y era el Diaby este que salió Rule Breaker. Luego fue sacando cartas. Y el top se estaba bastante bien. Pero el Diaby Rule Breaker. Yo recuerdo el primer FUT Champions que jugué con él. Este. Que le habían bajado el regate. Y entre el poco regate que tenía. Que es verdad que el cabrón no se giraba. Y a un extremo con 81 de regate. Madre del amor hermoso. Qué controles hacía. Madre mía. Qué controles hacía. Entre eso. Y que tenía dos de pierna mala. Y un pase no muy brillante. Es verdad que corría a línea recta para dar un pase atrás. Pues mira. Oye. Eso te lo hacía. Pero el resto. No le pidieses un pase fino. No le pidieses meter goles. El 92 de Finishing me entra a la risa. Y sobre todo. Unos controles. El control de balón. O sea. No se puede jugar con un extremo con este regate. Porque es que. Le dabas un pase buenísimo. Y te hacía una mierda espectacular. Cómo le odié la verdad. Luego he ido sacando más cartas. Y la verdad que el Tots por ejemplo. A mí me gustó mucho. Pero este. La madre que lo trajo. Una de las cartas que más odiado este FIFA. Que no sé si ya lo terminé metiendo en SBC. Es un Mertens SBC que salió. Aquí está el hijo de... Todavía lo tengo aquí. Lo quise matar. O sea. Me lo hice con toda la ilusión del mundo. Tenía una muy buena pinta. Me lo habían recomendado. Quería matar. O sea. Es que era la nada. Insípido completamente. Si ya os digo. Si ya os digo. Que a mí no me gustaba a War. Y de realmente. Que te paras a compararlos. Y simplemente. A War es un Mertens que defiende. Pero claro. Lo tocaban. Y lo tiraban al suelo. 38 de fuerza. El tiro. Pues no estaba mal. Pero tampoco. Era una barbaridad. No tenía ritmo. No tenía 5 de skills. No tenía 5 de pierna mala. Recuerdo perfectamente. El primer FUT Champions que jugué. Y dije. No me jodas. No me jodas. El señorito que me he hecho. De las veces que más me arrepiento de haber hecho. Sé que lo he traído varias veces ya a este canal. En decepciones. En esas veces que me arrepiento de haber hecho. Y lo vuelvo a traer. Odio este Mertens. Ojalá salga un flashback súper mega espectacular. O un FUTI. Pero este señor lo odio. Y pasamos a la parte de los delanteros. Voy a sacar una mención honorífica. Que es Icardi normal. Icardi. Porque. Bueno. Muchos lo recordaréis. Yo hice un directo abriendo mejoras de liga francesa. Por suerte ya no lo tengo en el club. Y si no abrí este pavo 10 veces seguidas. No lo abrí ninguna. Pero seguidas. O sea. Ya de no saber qué hacer con él. Lo voy a dejar aquí en mención honorífica. Porque no es por rendimiento. Sino porque. El cabrón me tiene harto en los sobres. Y con delanteros. Uno lo tenía muy claro. El otro duda más. Este para mí ha sido algo. Ha sido algo especial. Luis Hernández. Medio. No sé en qué momento. Se me ocurrió hacerme el SBC. Lo acabé entregando ya en otro SBC. No sé en qué momento se me ocurrió. La primera semana. Me fue un desastre. Luego le pillé un poquito el truco. Y la verdad que hizo algún FUT Champions que no estaba del todo mal. Pero igual hizo una buena semana luego. 73 de pase. 3 de pierna mala. Ni siquiera es que fuese demasiado ágil. Yo no sé en qué momento se me ocurrió que era buena idea. Claro. Yo pensé. Bueno es un SBC barato. Tengo un iconito por ahí. Para ir haciendo equipos temáticos. Tal. Que yo necesito. Iconos para poder traer equipos diferentes. De distintas ligas. Mira. Última vez. Última vez. Y el otro delantero. Ya me había olvidado de él. Ya me había olvidado de él. Es una carta que es verdad. Que luego mejoró por puntitos. Y que a mucha gente me ha dicho que ya le fue mejor. Pero la primera semana que jugué yo con Martial. El Martial FUT Fantasy este que lo usé con 91 de media. Se me juntó todo. Le perdí como 300.000 monedas. Metió igual 5 goles en un FUT Champions. Pero es que. Bajo de rendimiento en ataque y defensa. No daba buenos pases. Era torpe. No tenía 5 de skills. No tenía 5 de pierna mala. Ya os digo. Ahora subió un poco unos puntos. Y tiene mejores números que antes. Pero fue una carta que. Hombre. Malo no era. No era malo. Pero es que yo no sé si pagué un millón por él. 800.000 monedas. Algo así. Y le perdí una pasta encima. O sea. Que me juntó todo. Y el asco que me dio perderle dinero a un pavo. Que encima ni siquiera me había ido bien. Pues te puedes imaginar. Los veo aquí juntitos. Y se me revuelve un poco el estómago. Los que menos los laterales. Que la verdad que los he metido aquí. Porque simplemente pues no me gustaron mucho. Pero ellos no los odio. Pero los centrales. El portero. Aguar. Mertens. Y sobre todo. Luis Hernández y Martial. De verdad. Qué asco los tuve. Estos son los 11 jugadores que más he odiado en FIFA 22. Dejadnos en comentarios. ¿Quién más queréis que traigamos por aquí para hablar de esto? Porque solamente hemos traído Rulas y yo. Tenemos ya en mente mucha gente del club. Pero si queréis gente de fuera. También que les invitemos. Pues bienvenido sea. Yo estaré pendiente a vuestros comentarios. Para ver quién podemos traer por aquí. Y también decidme en comentarios. Gente que hayáis odiado vosotros. Que sé que al final aquí en estos vídeos. De soltar bilis. Pues hombre. Siempre hay gente que discrepa. Pero hay muchos que dicen. Oye mira. Pues a mí tampoco me fue Mertens. Y además odio a no sé quién. Pues decidnos a quién habéis odiado. Chicos. Nos vemos dentro de poquito con más vídeos. Suscribíos de cara al FIFA 23. Que luego no os toca nada. Y os lo vamos avisando. Suscribíos chicos. Nos vemos dentro de poco. Chao.